Bueno, lamentablemente estamos en la calle Maza, en Gutiérrez, en la ferretería industrial de Rolando Díaz y bueno, con pérdida incalculable, un tremendo incendio y bueno, y un agradecimiento a los vecinos, a todos los bomberos voluntarios de Maipú, de Mendoza, Godiclub, Guaymallén, que se han arrimado a una mano, así que bueno, esperemos que termine pronto y que sean solo pérdidas materiales.